Muy buenas a todos, vamos a reaccionar a la canción de Grecia para Eurovisión 2024. Y bueno, en este caso hay que decir que es una elección interna, ya sabíamos el nombre del artista, Marina Sati, y tenemos que conocer la canción. Hace un par de días que se ha presentado, ahora es cuando me ha dado tiempo poder grabar la reacción, me he esperado, aunque he visto muchas opiniones por Twitter, por redes, y es como que ha habido como un boom, así que me espero algo potente. ¡Vamos allá! ¡Uy! Vale, parece como una balada. El aeropuerto, un sonido griego. Eurovisión Tour. ¡Uh! ¡Madre mía! Bueno, en griego. ¿Qué es esto? Vale. Un rollo urbano muy potente. Es como una mezcla de muchas cosas a la vez, ¿no? Un alarde muy étnico, muy propio, muy folclórico, pero con un ritmo muy urbano, muy actual. Bueno. Gastronomía, turismo, digamos, lo típico, pero se unen con ese rollo más urbano. Es como una amalgama, no sé. ¡Uy, mira la señora ahí bailando y todo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía! ¿Acentro un poco en el coso es también la cultura de Grecia? ¡Ahora me entero! Tu bailecito, el turismo, la tradición, la gastronomía y muy de redes sociales también, esta parte. ¿Vale? Toca el momento de la valoración. Y estoy un poco en shock. Creo que me ha ocurrido, he visto algunos comentarios así por redes y me ha pasado lo mismo. Es decir, es una candidatura que me ha sorprendido positivamente, me ha gustado en general, sí. Pero es como que muchas cosas juntas, ¿no? Una cosa como muy explosiva que necesito digerir. Me ha gustado que esté en su idioma, que sea un alarde de lo folclórico, pero a la vez tenga ese punto más urbano, más actual, que una partes griegas como muy clásicas, pero a la vez con la gastronomía, etcétera, etcétera. Pero a la vez con ese punto como más juvenil, más de lo de ahora, más puntos chonis. A ver, sinceramente me recuerda un poco a Rosalía de hace unos años, ¿no? Es decir, une una parte más folclórica con algo más urbano. No sé, no está mal, ¿no? Evidentemente eso tampoco... Que no pasa nada, ¿no? Que todo está inventado. Pero que me recuerda un poco a eso. Lo que pasa es que en este caso con la cultura griega. Como candidatura me parece un punto muy positivo porque no va a haber nada igual y apuestan por lo suyo. Ya veremos cómo representan esto en directo, en vivo, porque aquí es una explosión visual que el videoclip te ayuda a comprender lo que quieren ofrecer. En directo, en el escenario, es otra cosa. Ver cómo lo plasman, si usarán los visuales, si habrá baile, si habrá instrumentos, si serán una amalgama. Tengo mucha curiosidad, pero me parece una candidatura fuerte, interesante y que me deja, pues, sorprendido. No sé qué pensáis vosotros con Grecia. Si creéis que este año vienen fuertes, pueden conseguir una muy buena posición. O quizá no es para tanto, se puede diluir, este año la cosa va por otro lado. Lo que queráis, por supuesto, como ya sabéis, lo podéis comentar. Bueno, al igual que también darle me gusta al vídeo y sin olvidaros, suscribiros al canal, muy importante darle a la campanita para que os llegue absolutamente todo. Nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Randoms Failing Vlog.